Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Recuerda que estamos ya en la recta final para nuestro tercer seminario de duelo gestacional perinatal y neonatal. Tenemos conferencias, tenemos foros y muchos temas que te pueden ser de mucha utilidad, tanto si estás viviendo tu proceso como si acompañas a familias que transitan este tipo de duelo. Recuerda que la cita es del 2 al 6 de septiembre y, por supuesto, puedes participar a través de la página de bioalquimia.com o puedes enviarme un correo en georgina.com y con muchísimo gusto te hago llegar toda la información. También tenemos abierta la convocatoria para la megamanta. Si no sabes qué es la megamanta, en episodios anteriores te he compartido cuál es su historia y si no es la página de duelo respetado.com puedes conocer los inicios de este memorial móvil que tenemos en la ciudad de Guadalajara con el nombre de nuestras bebés, de nuestros bebés, y que es esta parte de dar visibilidad. La convocatoria está abierta porque después hay que someter a la manta a un proceso artesanal donde se van uniendo las mantitas con los nombres de nuestros bebés. Para participar, igual puedes mandarme un mensaje en mis redes sociales arroba duelo-respetado-podcast o en amorcitos.recuerdos donde con mucho gusto te daremos información de cómo puedes integrar el nombre de tu bebé si es que aún no está en nuestra megamanta a este memorial móvil. La fecha límite ya va a ser en estos días. Ahorita es importante que mandes el mensaje para un momento y mándanos mensaje. Para que puedas agregar el nombre de tu bebé en este evento, en este memorial, para que esté presente en los eventos precisamente de la ola de luz. Oigan, hoy estamos de supermanteles largos. De verdad, yo estoy muy, muy emocionada. Tengo el honor de que nos acompañe el doctor David Fernando Muñoz Botello. Él es médico cirujano egresado del Tecnológico de Monterrey. Tiene su especialidad en psiquiatría, que hizo especialidad en Campeche. Y les voy a decir por qué es importante, porque me encanta que cuando hablo con él le digo, es que, Doc, tienes acentos de todos lados. Tiene un fellowship en salud mental perinatal en Barcelona, en el Hospital Clinique. Actualmente atiende pacientes a nivel presencial en Chihuahua, en el norte de México. Y a través de plataformas online puede consultar a cualquier persona que se encuentre en diferentes partes del mundo. Y, por supuesto, un gran honor porque es miembro de la Red Mexicana de Salud Mental Perinatal. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, Geo, y por todo este trabajo que has hecho a nivel de duelo y a nivel también de todo el proceso de salud mental en la maternidad. Yo encantado de estar aquí y de estar en tu podcast. No, de verdad, qué emoción. Porque creo que hay un estigma muy grande respecto a cómo el psiquiatra ve estos duelos. Porque quizá nos tocó atendernos con personas que no estaban actualizadas en tema de salud mental perinatal. O simplemente, pues, quizá lo agarramos en sus cinco minutos de no quiero profundizar mucho en esto, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que la gente conozca que necesitamos tejer redes entre las diferentes especialidades que acompañamos. A ver, algo que hemos platicado mucho tras bambalinas es que hay un concepto que no es nuevo porque realmente no es como que lo acaban de sacar, pero sí está saliendo a la luz, está tomando más auge. E incluso cuando nosotros tenemos temas donde nos dicen que no hay un puerperio cuando fallece el bebé, por ejemplo, pues nos podemos apoyar con los avances actuales que hay respecto a la neurociencia y todo el tema de la salud mental perinatal. Y este concepto ha estado ayudando precisamente a romper mitos en torno a estas maternidades, ya sea con bebés en la vida o con bebés que fallecieron. Cuéntanos, David, ¿qué es la matresencia? Pues efectivamente, como lo dices, Geo, la matresencia es un concepto que surgió desde los años 70, fue acuñado por una antropóloga, pero en ese entonces no se le dio mucho seguimiento al término, ya que había un tema de patriarcado todavía más acentuado del que tenemos actualmente. Y como bien lo dices, gracias a la investigación del proceso de maternidad, primero por medio de estudios observacionales con mamíferos y en los últimos años, gracias también al desarrollo de todos los estudios por medio de imágenes funcionales, como resonancia magnética funcional, etcétera, se ha podido observar que hay una estructuración, hay una modificación a nivel, hablando específicamente de lo neuronal, en la madre. Y este proceso de transformación es precisamente lo que se le conoce como matresencia y no solo está implicado estos cambios neurológicos, sino la matresencia representa todo este paso de la mujer a la maternidad y hay implicaciones también en otros sistemas como endocrinológicos, inmunológicos, psicológicos, en fin, una serie de modificaciones, como comentaba, con la finalidad de dar ese gran paso a la maternidad. Y no es casualidad que el término de matresencia se parezca un poco al término de adolescencia, y de hecho de ahí se tomaron las bases para crear este concepto, y esto es porque es un proceso muy similar al que ocurre en la adolescencia, donde se pasa de ser adolescente a ser adulto, a tener como este proceso de maduración. La matresencia es este proceso de transformarse de mujer hacia mamá. Y hay algo que se le conoce como poda neuronal, una poda sináptica, muy parecido a lo que ocurre cuando se poda un árbol, cuando le podamos las ramas ya viejas, ya secas al árbol, para que siga bonito, frondoso, igual ocurre en estos procesos. En la adolescencia y en la maternidad, por ejemplo, hay un recorte de ciertas sinapsis cerebrales, que es la comunicación de las neuronas, con la finalidad de que haya una mejor respuesta en el ámbito de la matresencia hacia cubrir las necesidades del bebé. Aunque esta misma transformación, esta misma poda, lleva a ser un proceso crítico, porque un punto de quiebre, algo que no salga como es el proceso normal, natural, puede llevar a mayor riesgo de desarrollar alguna enfermedad mental. Qué importante, porque esto nos valida que de pronto, lo hemos visto a lo largo, por ejemplo, con nuestras abuelas, con nuestras mamás, cómo lo vivieron, ¿no? Y cómo se consideraba que la maternidad, que el embarazo, era el cerebro de la embarazada, ¿no? Y era un poco como si tuvieras un cierto retraso mental y entonces, ¡ay, pobrecita! Es que entiéndela, está embarazada. Y creo que esto nos da, como, insisto, se rompe este tabú de ver como un periodo donde la mujer está débil, está como en esta actitud de pobrecita, y nos habla de todo el proceso que implica, de todas las áreas que se ven involucradas en esto, porque no es nada más lo biológico, sino todo el impacto que tiene, tal cual como cuando avientas esa piedrita y se va esa onda expansiva en una laguna. ¿Por qué, doctor, es importante reconocer la matricencia precisamente como una fase de transición significativa en la vida de la mujer, sin importar el desenlace de su gestación? Porque a veces creemos que va relacionado, si fallece, en ese momento, así como si fuera un Big Bang, ¿sí? Pero hacia adentro se recoge todo, se organizan las hormonas y volvemos a estar como antes del embarazo. ¿Por qué es importante reconocer la matricencia como esta fase de transición tiene un impacto a corto, mediano y largo plazo en la vida de esta madre? Sí, totalmente. Es un periodo crítico, es un periodo de transformación y de estructuración cerebral irreversible. Muchos de estos cambios son irreversibles, o sea, no hay vuelta atrás, no hay, como bien lo dices, mucha gente cree eso, de, ok, pues ya tuviste a tu bebé o no lo tuviste, entonces regresas y se acabó todo de vuelta a la realidad. Hay cambios irreversibles, cambios que ya no es posible dar vuelta a la página y hay un artículo, de hecho, que tiene una frase que me gusta mucho que traducida sería este proceso como una vez madre, siempre madre. O sea, ya una vez que gestaste, que tuviste la concepción porque estos cambios observados surgen desde el momento de quedar embarazada, ya te define, pasas a otra etapa y esto es independientemente del desenlace que se llegue en este proceso de embarazo. Por otro lado, toda esta serie de cambios presentados en la maternidad, como comentaba, lleva a un proceso de alta vulnerabilidad porque es una revoltura de no solo la presión social, que ya de por sí es algo muy importante, sino los cambios físicos, todo el cambio hormonal existente y hablábamos también de que hay una estructuración o reestructuración, más bien dicho, de nuestro cerebro, del cerebro de la mamá y cualquier punto de quiebre en esta transformación va a manifestarse como un desequilibrio en la mamá y que ya de por sí toda esta serie de cambios hace que la mujer viva un proceso desconocido, se sienta diferente, se sienta rara y es ahí donde como profesionales de la salud mental debemos de tener mucho cuidado y no confundir con una depresión posparto, por ejemplo, ¿no? Este proceso de llevar a un momento único, diferente, nuevo a la mujer es una etapa de shock y es por eso que considero que debe ser importante el reconocer la matresencia no solo en el contexto de los profesionales de salud, sino como algo generalizado, porque al final quien debe de conocer este concepto son las madres y son su círculo cercano, ¿no? Para tener una comprensión, un entendimiento de por qué puede sentirse en ocasiones desconectada con su bebé, con miedo, con angustia y por qué puede sentirse con todos estos cambios aún teniendo un desenlace desfavorable de su gestación, porque puede presentar ciertos cambios como si hubiera tenido a su bebé, porque surge toda esta reestructuración también desde el momento de la concepción. Doc, mi cabeza va a mil por hora porque una de las cosas con las que más nos topamos es esta parte de sacarte cuando tu bebé fallece en primer, segundo, tercer trimestre o incluso dentro de los primeros 28 días que es lo que normalmente nosotros trabajamos, se te excluye de la maternidad, por eso yo les digo que es el pariente incómodo, es ese pariente que no quieres invitar, es ese pariente al que no venga navidad por favor porque sabemos que vamos a pasarla mal en esa cena, eso es la maternidad en duelo, la paternidad en duelo y aunque ya lo compartiste me gustaría que volviéramos a retomar porque es importante que la gente especialmente médicos ginecólogos, psicólogos que acompañan porque todavía te topas con situaciones donde se invalida lo que veo mucho en consulta es mi psicóloga me dijo que no soy mamá porque no era nada porque no había nacido que ahora todo el enfoque de la tanatología va encaminado a no puedes decir no nacidos porque si nace lo que pasa es que nace sin vida y cuando escuchamos del profesional de la salud que me está acompañando en un proceso de duelo que no eres mamá y que no debes de considerarte así pero tú te sientes mamá y traes tú un proceso fisiológico es un shock muy grande entonces quizá nos vamos a ver un poquito repetitivos doctor pero sí me gustaría que sobre todo a quienes acompañan a estas mamás quienes por alguna razón tienen que brindarles un servicio ya sea en el hospital o porque llegan a consultar bueno primera pues si no es mi área poder canalizar pero sí que comprendamos la matresencia o el proceso que lleva todo esto tan complejo se revierte se detiene o avanza cuando fallece un bebé yo creo que todas las anteriores puede ser porque este sí aquí aquí nada más como reafirmando lo importante que debería de ser como este conocimiento para que se brindara un apoyo una empatía una psicoeducación desde los primeros contactos que tiene la madre con algún profesional el que sea su ginecólogo psicóloga psiquiatra la enfermera para ir preparando cualquier tipo de escenario y que si ya está instaurado que se sepa cómo hacer un abordaje correcto en ocasiones con la finalidad de ayudar mucha gente muchos profesionales llegan a hacer comentarios que lo único que va a hacer es que el duelo se complique más que la madre se sienta culpable porque no está cumpliendo con las expectativas sociales entonces todo esto llega a ser todavía un choque más fuerte para la madre y contestando por otro lado a tu pregunta de si el proceso de matresencia se revierte se detiene o avanza después de el fallecimiento de un bebé de un feto te decía que todas las anteriores porque hay una infinidad de cambios pero si saber o sea yo creo que aquí lo importante como lo mencionaba anteriormente es el entender que esta serie de cambios surge desde el momento de la fecundación ahí todo el cuerpo se empieza a preparar para poder cubrir las necesidades del bebé de una manera adecuada y hay una serie de cambios que lo más conocido es toda esta serie de cambios a nivel fisiológico que se prepara el endometrio que hay un aumento del gasto cardíaco que hay modificaciones gastrointestinales esto es bien conocido y esto lo podemos encontrar súper extenso en los libros pero no encontramos toda la importancia de cambios neurológicos psicológicos existentes que esto es importante el puntualizarlo y sobre todo el saber que estos cambios surgen desde el inicio del embarazo por lo tanto independientemente de si la madre tiene que pasar por un desenlace no esperado continúan esta serie de cambios y muchos de estos cambios ya se tornan irreversibles pero porque decía que si todas las anteriores porque si se tuviera al bebé el bebé los estímulos el contacto piel con piel todavía sigue favoreciendo a que continúen esta serie de cambios y de transformación de la maternidad entonces si un poquito de todos hay modificaciones que ya se mantienen hay otras que se detienen al momento de concluir con el embarazo y hay otras que si se tiene el bebé continúan avanzando y esto siempre es importante saberlo por lo que insisto y perdón que sea tan insistente querido público pero es que es algo a lo que nos enfrentamos mucho si tú te fijas y ahorita voy a entrar a este tema pues nosotras no tenemos permiso por maternidad por ejemplo entonces tú si fue un bebé prematuro de vamos a suponer 25 semanas que ya el embarazo lleva todo un proceso el cuerpo ya lleva un camino andado y tu bebé fallece vamos a suponer porque hubo ruptura de membranas fue un parto prematuro y no tienes incapacidad ni siquiera por una enfermedad tienes que irte a trabajar en esas condiciones y normalmente tiene que ser a los 2 3 días o quizá si la empresa es accesible pasando el tema funerario dependiendo las actividades que la familia decida realizar yo recuerdo cuando estábamos en el 2021 arrancando todo el tema de cunas vacías con las propuestas que hacíamos uno de los puntos era precisamente que quizás se ajustaran si fuera necesario pero que se otorgaran los permisos por maternidad porque no estábamos en condiciones de regresar al trabajo a los 2 o 3 días y bueno el asesor de salud del senado en ese momento nos comenta de modo un poco sarcástico que el permiso de maternidad es para que cuides a un bebé él insistía en que el puerperio no era para que tú te recuperaras físicamente sino para que cuidaras a un bebé que si tu bebé había fallecido pues que ibas a cuidar que te tenías que ir a trabajar me encantaría que así con lo puntual y paciente y con el vocabulario tan adecuado que usas porque claro que en ese momento a nosotros nos servía la sangre ¿cómo podríamos explicar desde esta parte científica que el cuerpo de mamá no está en su punto de equilibrio al día siguiente y que un puerperio de brazos vacíos es muy complicado y sigue siendo un puerperio si es impresionante la falta de apoyo por las instancias legislativas y laborales también he tenido pacientes que inmediatamente los días o me tocó un caso que a las horas siguientes de haber tenido su legrado o el haber tenido su pérdida gestacional en la urna natal les obligan a incorporarse a su trabajo minimizando completamente el shock tan grande que representa para la mamá estar ante una situación de este tipo y yo creo que aquí hay dos cosas importantes que yo tomaría en cuenta una es precisamente todo este desajuste abrupto porque es abrupto el tema de que se salga de tu vientre un bebé hay unas modificaciones instantáneas unas caídas impresionantes de estrógenos hay cambios súbitos también a nivel psicológico y químico que van a ocurrir después de la pérdida y que van a hacer que la mamá esté completamente desconcertada tan solo por este desajuste no hablemos de en este momento de la pérdida y todos estos cambios que están ocurriendo dentro del cuerpo de la mamá sin lugar a duda requieren de un estado de reposo que tendría la finalidad de llevar a una reestructuración lo más adecuada posible y que si lo estuviéramos tal vez comparando con cualquier otro padecimiento que me dijeras ahí no habría tanta duda por parte tal vez bueno ya ni se sabe pero a lo mejor y si se quiere se quiere ver no sé el que tengas quebrado el brazo ahí ya no te lo plantarías un poquito más pero así es como lo tendríamos que ver es un proceso de choque de reestructuración a nivel físico donde la madre no está en condiciones por todas estas modificaciones y por otro lado hay que tomar en cuenta lo que es el proceso de duelo que se vive ante la pérdida neonatal o gestacional el dolor ocasionado que es igual que la pérdida de cualquier ser querido y es algo que muchas veces tampoco se logra entender por la sociedad ni por los profesionales de la salud se piensa que por no haber tenido tanto contacto con el bebé la pérdida va a doler menos o comentarios como ah pues luego al cabo te embarazas o lo bueno que no te habías encariñado no tener mucho tiempo contigo de seguro fue por algo etcétera a lo que voy con estos dos puntos refiriéndome a las modificaciones fisiológicas en la madre y al tema del duelo no se encuentra obviamente la mamá en condiciones físicas ni mentales para regresar a una funcionalidad normal y que esto puede complicar el proceso de duelo y puede llevar también a que se desarrolle algún otro padecimiento mental exacto lo que pasa es que creo que el problema más grande es que no se están mirando las secuelas que esto que esto deja corto, mediano y largo plazo yo recuerdo alguna vez en los inicios que fui con un director de un hospital a plantearle la capacitación y recuerdo perfecto que me dijo mientras la paciente salga caminando y con signos vitales estables no es mi problema sus emociones yo le decía claro que va a ser su problema porque seguramente regresará con un embarazo quizá de alto riesgo por toda la presión o quizá con un tema de lactancia o quizá con un tema de depresión posparto por todo lo que se pueda detonar que no se trabajó en el momento de la pérdida entonces bueno sabemos que todavía falta mucho por hacer en el tema de salud mental y concretamente en el tema de salud mental perinatal creo que todavía es más esta parte de se asume que tienes el don de la maternidad y que mágicamente se instala el chip y entonces sabes qué hacer y que cuando no se da en estas condiciones y tu bebé fallece entonces ya mágicamente dices bueno reservo este chip para la siguiente doc qué les dirías a los equipos médicos que acompañan a una mamá en duelo gestacional perinatal o neonatal para que basándose en lo que se conoce actualmente sobre matresencia y todo esto que da soporte a todo el tema de salud perinatal en estas mamás en sus embarazos en sus creanzas cuáles serían sus implicaciones en este soporte psicoemocional adecuado tú qué les dirías porque algo por ahí en otro de los episodios en la temporada 6 hablamos con la doctora Dani de que el duelo no se medica o sea el duelo como tal no se medica porque muchas veces está llorando ah no pues cálmala dale una pastilla en lugar de entrar como en otro tipo de contención y sostén o incluso oye llámale al psiquiatra para poder trabajar en equipo multidisciplinario tú qué les dirías como para poder tener más soporte psicoemocional en esos momentos tan álgidos del proceso yo siempre me voy y siempre trato como de difundir la importancia de la salud mental perinatal desde la parte de los profesionales de salud de primer contacto que es lo que se tiene un poquito más normalizado hablando de ginecología y pediatría por ejemplo quien son los que tienen la oportunidad de atender a las madres desde sus controles prenatales y los pediatras desde el control de niño sano el que existiera algo tan simple como la psicoeducación el informar que esto es un proceso un proceso normal y un proceso donde no todo es color de rosa y justo como tú lo mencionas puede haber bajones del estado de ánimo puede haber llanto puede haber frustración puede haber sentimientos de culpa y que claro cuando ya esto es algo constante algo continuo y algo que empieza a interferir la funcionalidad como mamá como pareja como profesional es motivo de hacer una derivación oportuna ya sea a psiquiatría o ya sea a psicología perinatal por otro lado aquellos profesionales psiquiatras o psicólogos saber también que como bien lo decías el duelo al igual que la metresencia es un proceso es un proceso que no debería de medicarse que tiene etapas y que ahí nada más habría que el hacer una exploración con sumo detalle para verificar que no haya la la aparición comórbida de alguna patología mental que sí puede existir ansiedad o depresión y eso sería lo que se se medicaría si se requiriera no no el duelo como tal y yo creo que se debe comenzar a hablar de este término de matresencia desde la formación de psicólogos de ginecólogos de psiquiatras de pediatras de la importancia de este proceso de transformación de la madre donde se envuelven una serie de cambios normales pero que también lleva a una etapa de alta vulnerabilidad y debemos de estar atentos para brindar un apoyo oportuno a quien lo necesite y repito algo que ayudaría muchísimo es el informarnos porque el desconocimiento es lo que hace que tengamos expectativas y estándares muy distintos a lo que es la realidad tanto como sociedad como profesionales como en el poder legislativo también que evidentemente hay un desconocimiento entonces yo creo que la información y el conocimiento es la base de que pudiéramos tener un abordaje y un acompañamiento más correcto para todas estas mamás claro me encantó creo que no sé qué tendríamos que hacer y digo ya esta la dejo como una reflexión a ver si alguien sabe como para solicitar incluso la actualización de los planes de estudio porque de pronto siento que los estudiantes salen con bases de los ochentas y la realidad pues va muy adelantada y entonces nos topamos con todas estas situaciones donde de verdad nos ha tocado en congresos en muchos lugares donde matriqué qué es eso te lo estás sacando de la manga sabes o sea esto te lo estás inventando ahorita porque no hay actualizaciones y tampoco a veces hay mucho interés en la actualización pero en otras ocasiones realmente no hay el acceso a la información por eso es que hay que hablar de todos estos temas doctor aquí siempre el tiempo vuela es un placer de verdad estar aquí con todas las invitadas porque nos podemos estar horas pero vamos a hacer el cierre quiero agradecerte por la manera tan amorosa y puntual con que lo explicas porque de pronto insisto el miedo al psiquiatra este gran personaje tabú de bata blanca que siempre te está psicoanalizando y siempre te quiere medicar para todo y me encanta porque rompen ese tabú yo estoy muy muy contenta con los psiquiatras de la red por esta parte que nos ayudan a abrazar una perspectiva diferente y humana de la psiquiatría de verdad mil gracias doctor no gracias por la por la invitación y y aquí invitar justo a a todos los los que nos escuchan de no tener precisamente este miedo de el concepto de de la psiquiatría que yo creo que todos necesitamos de de vez en cuando de una valoración de nuestro estado mental que es igual de importante que nuestro estado físico es el complemento y que si no tenemos este punto de equilibrio algo va a fallar y y yo creo que cada vez por medio de de estos espacios se va creando un poquito más de conciencia y es la finalidad también que tenemos enfocado en el ámbito perinatal no que si de por sí es difícil el atendernos en términos generales con un psiquiatra ahora ir con un psiquiatra perinatal todavía es algo que nos cuesta mucho más trabajo entender pero la realidad es que la prevalencia de los trastornos mentales en la etapa perinatal es muy elevada y pues parece que no vemos tantas mamás atendiéndose y justo es por el miedo por el desconocimiento por el que van a decir pero bueno gracias a estos espacios como te comento cada vez se va teniendo una mejor respuesta por parte de las mamás pues muchísimas gracias seguramente más adelante por supuesto estaremos ya platicando qué otro tema podemos abordar porque vaya que hay temas para abordarlo desde la mirada del psiquiatra perinatal hoy llegamos a nuestro término por favor a ti que nos estás escuchando te voy a dejar aquí en la descripción del episodio todos los datos del doctor David y también coméntanos coméntanos si tienes inquietudes si qué te pareció el episodio si has tenido alguna historia que quieras compartir con nosotros también estamos aquí para ti y si necesitas contactar al doctor aquí te dejaré toda la información mil gracias doctor muchas gracias también a ti que nos escuchas te mando un abrazo muy muy grande te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y no natal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado y no natal en redes sociales